David ha pasado de dormir en la calle a abrir la puerta de su propia casa. Ha estado sin hogar y solo durante cuatro años. Me veía que no había salida, que esto era todos los días lo mismo. Todos los días calle, 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 alcohol. Pero desde hace siete meses le ha cambiado la vida. Es uno de los 28 afortunados que ha ganado un sorteo para participar en un programa piloto. Un proyecto que quiere demostrar que salir de la exclusión social es posible con un hogar sin condiciones. Antes era buscarme la vida para todo, ahora es tenerlo todo. Tanto que David está dejando atrás sus adicciones y aprendiendo a cuidar de él y de Lua. Personas que llevaban sin contacto familiar desde hace más de 20 años, han cenado con su hija o han cenado con su madre o han llamado a sus familiares, están retomando contactos con el médico de cabecera, están retomando contactos e iniciando tratamientos en centro de atención a dolor de dependencias. Como es la B y trabajaba en la construcción, pero el alcohol y la crisis le dejaron en la calle en otoño de 2012. Y me dieron una manta y buscaba unos cuantos cartones y así empezó todo. Su vida en la calle se acabó hace dos meses cuando le seleccionaron para este proyecto. Entro en mi casa, tengo tele, tengo lavadora, tengo aspiradora, tengo todo, todo. No lo creía, no lo creía yo. Poco a poco se lo cree y ha cerrado una etapa de su vida que nunca pensó que acabaría.